Saludos, muchísimas gracias. Efectivamente, así mismo es. Se encuentra desaparecido desde hace 11 días el señor Ramón Bolívar Roa, quien reside en Santiago de la Cruz. Roa salió al vecino país de Haití en busca de 100 quintales de yuca amarga. Los familiares se encuentran preocupados en torno a la desaparición de su pariente. Se pidieron a las autoridades a que le den una ayuda a fin de que Roa aparezca sano y salvo. Bueno, lo que esperemos es que Dios nos lo tenga vivo y que aparezca, porque es un momento desesperante y ya se está buscando por todos los lados y no aparece. Y es un momento difícil porque ya hacen 11 días. Vamos a rogarles a Dios a ver qué puede hacer y que nos meta la mano en eso. Ay, sí, son muchachos tranquilos que no nos meten con nadie. Muy trabajadores. Llamar a autoridades a que ayuden, que metan su mano, aunque ya lo han hecho ustedes, pero que no se cansen, porque tenemos esperanza que pueda aparecer por ahí. Desde Bajabón, en cámara Goyvis Reyes, le reportó Carlos Bueno.